La Tierra La Tierra La Tierra De un pueblo que la calma robó a su corazón Dolor por la impiedad De un pueblo que la calma robó a su corazón Dolor, feina y pasión De un pueblo que la calma robó a su corazón Al vidrio Con mi vida Majestad Junto La Tierra 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 La Tierra